Estamos en la recta final, pues nadie se quiere ir. El jurado vino con algo muy especial para ustedes. ¿Quién sabe con qué nos van a salir? Cada uno les va a enseñar un plato insignia. Este va a ser mi programa favorito. En el capítulo anterior sigue la clasificación a la semifinal. Por ahora y al empezar el programa, de los seis, había dos clasificados a la semifinal y se buscará el tercero. Es un reto de plato libre donde deberían usar como proteína al cerdo. Carolina se comenzó a estresar y las cosas no le salen y como siempre se puso a llorar. El reto lo gana Nela y es la tercera semifinalista. El cuarto semifinalista es Daniela y el quinto semifinalista es Carolina. Algo completamente injusto. Pues Carolina no presenta salsa mientras el negrito sí. Y Zulma salió por no hacer una salsa o por no presentarla. El negrito queda eliminado de la competencia para siempre. Para mí, ¿qué hubo ahí racismo? No olvides suscribirte y darle like al video y activar las notificaciones. Ahora sí seguimos con el avance para el capítulo 117 de MasterChef Celebrity 2023. No te lo vas a comer, solo los juntos. Ay no, lo que es la ignorancia. Mayo japo, tabasco, togarashi, toguim, sigamura. Y es como, Carolina, cuélame la salsa por favor. Ya los participantes se encuentran en la semifinal y de los cinco que se encuentran ahora deberá salir uno para quedar solo cuatro y se jugará la final. Para este capítulo los chefs darán unas clases a los participantes. Los que hemos visto las temporadas pasadas sabemos de qué se trata. Mata, escoja el plato. Que soy la peor que emplata en este programa. No, si ya mugre. Hoy iniciamos unos retos en donde ustedes van a ganar puntos. Lo que quiere decir que ahora sí es con todo. Pero son clases prácticas donde los mismos chefs los pondrán a hacer cosas mientras ellos explican. Ahora los participantes jugarán por puntos. Y me imagino que el que menos puntos tenga o acumule en estos días saldrá de la competencia. Y finalmente quedarán los cuatro finalistas. El quesito y me dice. Ella no disimula. Odio eso. Ea, María. ¿Qué estás estudiando? Que no entiendo mi letra. A mí no me gusta esta corredera. Nela está en graves problemas pues ella está siguiendo las notas de una receta que ella misma escribió. Pero el problema ahora es que no entiende su propia letra. ¿A quién no le ha pasado eso? A mí me ha pasado. Natalia entra nuevamente a la competencia y pide la opinión sobre sabor a Claudia Bamón. Y esta pena de lo probó puso cara. Y con esa cara fue suficiente para decir que estaba horrible y así lo entendió Natalia. Te pasaste un poquitito en la cantidad de salsa. El camarón te asusto. Ay, ¿no los limpió? Eso te va a costar. Maldita sea. Los puntos de este reto quedaron de la siguiente manera. Y a pesar de que ya son semifinalistas, a la hora de las calificaciones siguen cometiendo errores. No aprende esta gente ni a cañonazos.